El municipio de Tlapa del Comfort, el estado de Tlapa del Comfort, digo el estado de Guerrero Chales, ya la andamos regando, no sé quién trabaja por aquí, salud para todos, el unidero por aquí de Sal. Sale, ándale pues, vamos a ponerlo de rechazo. Regresa ya. Saludita. Paribó Ranchera. Paribó大家. Que se ve en otros mares. En tus cantares donde escucha ya. Es porque llanto. Que hasta mis ojos Que hasta mis ojos César Saavedra Venga Rancho Santa que no beba Le regalamos un aplauso vigente hermoso Venga el aplauso bonito Bueno pues está un poco oscurito El padrón invencible de Francisco Zurito Mejía Venga San Rancho Venga San Rancho Venga San Rancho Que Dios nos bendiga hoy, mañana y siempre Que el juanitivo sea Literalmente espectáculo para todos Para toda esta gente Que hoy conviven con nosotros Que apareció En el negro En la presentación de su compatura Ahí nos va el muchacho de refuerzo A Ocio Reino Vénganse para acá chingados Luego, luego se ve que tu papá está en el gabacho Aquí mi hijo, tira Aquí, aquí Que salgas en la cámara que está acá De filmaciones al llegar Eso Y Jaripeo, mis pecos también está O ya no está Ya se fue su paso Encomendamos nuestro penúltimo trabajo Que se haga tu voluntad En la tierra como en el cielo Que así sea, señor Amén 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 Que venga el toro Que venga la diama Y que venga el aplauso Para la vez que está escondida El aplauso bonito Ahí trabajó Ahí trabajó Aquí está Otra poquita más de luz Y va a dar más chingón Así se presentaron en esta noche Gracias César César Saavedra Es el talento de Guerrero Así Así la primera El renacimiento de la ciudad de Clapa De Comanfort Y también Es que solo los que cargan las radias Saben su contenido Y solo los que atizan la olla Saben los arbores que están haciendo Aquí se va Aquí se va Ahora vamos a la jugada Ahí está López de sueño Y ahí está Cheque de soto Así lo jala bonito Lo jala secreto López de sueño La falta de Mita Y es que aquí abajo Cheque va Cheque se va Cheque está perdido Cheque de reja Está regresando Con un cabezal bien puesto Con un cabezal bien puesto Así se paró la jugada Así se paró la jugada Cheque anda subiendo Cheque arriba Vamos a ver 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 Mucha gente Vamos a ver Vamos a ver Se va a pasar Cheque de reja Así se la fue con el aplauso A ustedes Es su tercera jugada En esta noche Aquí está Roque Aquí está Roque Y acá está Sala Leina Ajustando Ajustando a como se mueve De nuevo A como me vea Me doy Y ahí está Manuos por arriba Y se paró ¡Eeeh! Listo Bien, bien Bien, bien Así está Entra listo Vamos a la jugada Así está Roque Y ahí está Roque Todos los hombres Están jugando Ya que se tiene la vuelta Arriba Conce Conce Que no la flaude oiga Que vomita la vuelta El muchacho lucha Lo llevo bien peleado Lo llevo bien castigo Debajo La fuego se rejira La fuego se rejira El coro está cerdo en el piso El muchacho está sacando la costa Así los recorazones Regálenle un aplauso Y que déjame los calosales Que déjame los calosales Que no se peguen muchachos Que no se peguen Hola amigo Hola Roque Se va a bajar Ayúdenle Ayúdenle Marrego Vamos a ver Porque todo es medio peligroso Se va a bajar El viejito Así lo van a jugar Así Así se baja Con el aplauso Y va Con el corazón Y bueno Así les escribió la historia Así se escribió la historia Y regálenle un aplauso A Ginete y ganadero Oiga Para que se diga A Ginete A Ginete Arriba 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 Ahí va Ahí va Listo 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 De repente De repente De repente Vámonos a la ciudad Arriba 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 Este Socorrito Es un Kimball Bueno Pues no Hacen que quieren Que no pueden Y aquí Muchacho Le echó las ganas Pero no se muera ¡Aquí va! 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 ¡Aquí va!